Bienvenidos al resumen semanal. Les saluda Yamile de Estrada. Ya tenemos listo el compendio de las noticias ocurridas en estos últimos días. Antes de iniciarles recordamos que el canal 98, su canal parlamentario, está en línea. Puede sintonizar el resumen semanal ingresando a la página web de la Asamblea Nacional en el link Asamblea TV Online. A continuación los detalles de nuestras informaciones. La Asamblea Nacional reiniciará las sesiones plenarias el próximo 13 y 14 de agosto conforme acuerdos de reunión de junta directiva y jefes de bancadas celebrada este 8 de agosto. Enseguida los detalles. Una vez concluidas las sesiones ordinarias del martes y miércoles próximos se realizará una sesión especial para otorgarle la medalla de honor en oro de la Asamblea Nacional al doctor Virgilio Godoy y al padre Miguel de Escoto. Ambas distinciones fueron aprobadas el 27 y 28 de junio por el plenario. Vimos todo el calendario de sesiones, sesiones para el periodo legislativo que está el tercero y el cuarto periodo. Igualmente vimos algunas leyes que, algunas iniciativas pues, que pasan a la caducidad. Asimismo, los directivos definieron el calendario de las próximas sesiones plenarias, ordinarias y especiales de lo que resta de la legislatura 2013. Así como la agenda base y orden del día del martes 13 y miércoles 14 de agosto. Tenemos la iniciativa que vamos a presentar, que es la de transparencia en el mercado de la carne de res de bovina, ley que declara que vamos a tener ahí, hay una iniciativa, ley que declara el día del abuelo y la abuela nicaragüense. Y luego tenemos también decretos que aprobar que uno tiene que ver con el decreto del contrato de préstamo firmado en la República de Nicaragua y el BCI para financiar lo que es la construcción y equipamiento del hospital, del hospital general de la zona occidente, o sea, de aquí, un hospital nuevo de acá de Managua. De igual manera, los legisladores aprobaron por mayoría de votos la resolución del Consejo Supremo Electoral en torno a la destitución como legislador al democristiano Agustín Jarkín Anaya. La resolución que dio el Consejo Supremo Electoral, lo que vimos esa resolución y nosotros este aquí en junta directiva aprobamos pues esa resolución que emitió el Consejo Supremo Electoral y vamos a hacer también una resolución de parte nuestra para la integración del suplente como tal. La votación fue cinco votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. La Asamblea Nacional, a través de su junta directiva, hoy aceptó la resolución del Consejo Supremo Electoral, por lo cual el señor Agustín Jarkín ya no es representante de este Parlamento por la resolución que dio el Consejo y se deberá incorporar inmediatamente a la que fuera su suplente. En otros temas, sobre la posible reforma a la ley de seguridad social, el diputado Navarro aseguró que este es un tema de prioridad nacional y que la Asamblea Nacional debe hacerle espacio cuando se presente ante su seno. Hay un apremio que ha introducido el Fondo Monetario en cuanto a que si hay un saldo positivo todavía este año con los ingresos del Seguro Social, pero la presión económica y financiera va a arrancar el próximo año. Entonces la recomendación del Fondo Monetario es que se acelere la discusión sobre este tema y creo que en los próximos días ya el gobierno, los trabajadores y los empleadores van a tener una propuesta concreta que se hará a la Asamblea Nacional y tener la plena seguridad que inmediatamente que llegue a la Asamblea Nacional nosotros vamos a priorizar el tema. El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional establece que es competencia de la Junta Directiva la aprobación de la agenda, orden del día y los adendums conforme se desarrollaran las sesiones. Mayra Bado, Noticias Asamblea TV. Y continúa visitando la ciudadanía las instalaciones de este poder del Estado. Durante el primer semestre del 2013 más de 3 mil personas han sido atendidas por los diputados cuyos encuentros son coordinados por la División de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria. Veamos. Un ameno conversatorio e interactivo y un entorno lleno de aprendizaje sostuvieron 45 estudiantes de la Universidad de Administración, Comercio y Aduana con la diputada Patricia Sánchez, miembro de las Comisiones de la Paz, Defensa y Gobernación y Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, quien se mostró complacida por la socialización de los jóvenes al abordar diferentes temáticas. Voy satisfecha, digamos, también por el nivel de conocimiento de cada uno de ellos, aunque, digamos, no atinan, digamos, a la comisión donde yo pertenezco, pero sí hay un interés, digamos, de los jóvenes al conocer el quehacer del legislador en este caso. Donde yo vivo yo me he dado cuenta de que las mujeres lo usan para, bueno, las mujeres lo usan para chantejar al hombre. Yo he visto casos de que las mujeres echan preso a los hombres y después dicen, no, que era mentira, que él no me pegaba. Entonces ya él está hasta adentro, pues, tiene que cumplir lo que es la ley. Uno de los tópicos que generó mucho interés, tanto en los jóvenes universitarios como al catedrático, fue la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, y se sintieron satisfechos de la explicación de la parlamentaria Sánchez. Creo que estuvo muy buena el conversatorio, ya que abordó muchos aspectos de vista que a nosotros nos interesan, ya sea tanto como mujeres y como varones. Por lo tanto, se le agradece, estuvo muy bien, interactuó muy bien con nosotros. Creo que la diputada Patricia Sánchez tiene una habilidad en la comunicación, logró crear una expectativa interactiva con los alumnos. Según datos brindados por la División de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria de la Asamblea Nacional, durante el primer semestre de este año, un total de 3.069 participantes han tenido este tipo de encuentros con los parlamentarios. Las visitas son coordinadas por esta división, donde los colegios de secundaria, universidades y organizaciones pueden solicitar el espacio para conocer el proceso de elaboración de leyes en el país. Carlos Ruiz, Noticias, Asamblea TV. Antes de irnos a la pausa, les invitamos a seguirnos en las redes sociales en Facebook como Asamblea Nacional de Nicaragua y también como canal parlamentario. Al volver del corte, Comisión de Justicia consulta iniciativa de ley que declara el Día Nacional del Abogado y anuncia segunda etapa de consulta del proyecto de ley del Código Procesal Civil. Regresamos en unos momentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la Constitución Política de Nicaragua se tradujo en las lenguas Miskito y Mayagna. La firma del convenio entre el Parlamento Nacional y los Consejos Regionales del Caribe reafirma el enfoque de interculturalidad. ¡Suscríbete al canal! De esta manera se ha realizado la firma del convenio interinstitucional entre los presidentes de la Asamblea Nacional y los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica de Nicaragua. Asamblea Nacional. Asamblea Nacional. Unán León, Comisión Nacional Académica de Derecho, CONADER y representantes de varias organizaciones de abogados de Nicaragua. Este es el reporte. El anteproyecto de ley plantea que se declare el 29 de septiembre Día Nacional del Abogado, en homenaje al natalicio del doctor Miguel Larreinaga, prócer de la Independencia de Centroamérica, catedrático, jurisconsulto y el primer abogado graduado en nuestro país en 1801. Creemos que es una decisión acertada y afortunada de la Asamblea Nacional proponer nombrar el 29 de septiembre Día Nacional del Abogado. Este es un reconocimiento al doctor Miguel Larreinaga, es su fecha de natalicio. Miguel Larreinaga nos legó una vida de funcionario público eficiente, de hombre probo, de jurista de gran calidad. En realidad fue uno de los que elaboró la declaración de independencia de Centroamérica y creo que es oportuno para los abogados que hasta el momento no tenemos una fecha de referencia y una imagen de referencia como la de Miguel Larreinaga en nuestro país, que la tengamos. La respaldamos totalmente. Creemos que es importante que se celebre el Día Nacional del Abogado porque además de esto sabemos que la profesión del abogado es muy noble y colabora y ayuda fundamentalmente al desarrollo económico y social de la nación. Los consultados expresaron algunas consideraciones sobre el artículo 2 de esta iniciativa de ley que propone que el 29 de septiembre se realicen actividades alusivas a esta profesión en centros de estudios superiores. Se plantea en la iniciativa que el día 29 en todos los centros que tienen facultades de derecho se hagan conmemoraciones especiales. Aquí en la consulta ellos han agregado que se pueden hacer exposiciones, se puedan desarrollar algunos temas sobre el derecho para ir mejorando esta labor. Se podría hacer una modificación al artículo 2 tratando de incorporar aquellas instituciones que tienen servidores públicos que se dedican a la labor de la abogacía. En este caso incorporar a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República y específicamente dirigimos a la Asamblea Nacional para que el 29 de septiembre pudieran invitar a connotados juristas que podrían ser derivados de diferentes instituciones del Estado o podrían ser del Colegio de Abogados que todavía no está consolidado, formado. Y por otro lado, aquellas asociaciones que se dedican a la labor de la abogacía para que estos puedan venir ese día a hacer conferencias y ponencias o a presentaciones del libro. Otra de las consideraciones expresadas en esta sesión de trabajo es cambiar el nombre original de la iniciativa de ley tomando en cuenta la política de género. En esta consulta se ha planteado que en reconocimiento a esa realidad de la existencia de la mujer, la equidad de género y las políticas que hay en cada institución y en esta Asamblea Nacional sería el Día del Abogado y Abogada. Es uno de los aportes que acaba de dar en este momento CONADER, la Universidad de León, la Procuraduría General de la República. Nos falta seguir con la consulta. Esto tiene que quedar listo en este mes el dictamen para ser aprobado, ojalá que en el último plenario del mes y que el 29 de septiembre entonces ya podamos estar haciendo ese homenaje al proceso de la independencia, pero también ese gran reconocimiento a las mujeres y hombres de este país que son abogados y abogadas en Nicaragua. El proyectista es el diputado Edwin Castro. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la UCA, la UAN, vamos a pedirles por escrito sus aportes para dictaminar lo más pronto posible. De acuerdo a esta propuesta legislativa del diputado Edwin Castro, es imprescindible que el Estado y la sociedad nicaragüense reconozcan la labor de estos profesionales. Chamile Estrada Noticias, Asamblea TV. Asimismo, la titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, diputada Irma Dávila, anunció que este órgano legislativo continuará en la próxima semana la consulta del Código Procesal Civil en los diferentes departamentos del país. La diputada indicó que esta comisión permanente inició en Managua la etapa de consultas del proyecto de ley. Para la semana que nos toca en este mes de comisión estaríamos en Granada, donde va a participar Carazo, Granada, Masaya, Riva, en esta consulta. Luego está prevista Chinandegui y León, serían regionales. Después estaremos por Matagalpa, luego tenemos Nueva Segovia, Madrid, Estelí, y también está prevista hacerlo en la Costa Caribe, en la RAN y luego en la RAS. Por otra parte, el 19º Foro de Sao Paulo, celebrado recientemente en esa ciudad brasileña, emitió una resolución de respaldo al gobierno de Nicaragua por su exitosa gestión en el proyecto del Gran Canal Interoceánico, informó el miércoles el diputado Jacinto Suárez en una conferencia de prensa. El legislador de la bancada sandinista expresó que los participantes en el evento instaron a todos los gobiernos latinoamericanos a participar en el proyecto por su contribución a la integración de Latinoamérica y prosperidad económica al pueblo nicaragüense, además de brindar nuevas oportunidades a la región centroamericana. Esta declaración tiene un elemento sumamente importante a mi entender. Se llama a la participación de América Latina, a las grandes economías en el proyecto del Canal. Nosotros le explicamos y se lo presentamos como tal, el sueño de Sandino de ver un canal latinoamericano. Obviamente estos son dos países, estos son partidos que están en el gobierno y que llevarán estas posiciones a sus respectivos gobiernos y a sus respectivos partidos, por lo cual informará lo que dijo la delegación nicaragüense y lo que se sabe sobre el canal interoceánico. Como representante de Nicaragua ante el Foro de Sao Pablo, el diputado Suárez dio a conocer las distintas formas de participación y presencia de la mujer y los jóvenes en las diferentes tareas sociales. El 19º Foro de Sao Pablo, que aglutina a los partidos políticos de izquierda de América Latina, concluyó este 4 de agosto, tras intensas jornadas de debates marcados por la necesidad de concretar la unidad y la integración latinoamericana y caribeña. Con información de María Elena Valladares, para Noticias Asamblea TV, Susana Pérez Villalta. Y con el objetivo de garantizar y promover la participación ciudadana, el diputado Adolfo Martínez Col sostuvo un encuentro con estudiantes de diferentes carreras de las Universidades de Ciencia y Tecnología, UCIT, y la hispanoamericana, WISPAN. Estas actividades son muy interesantes, ya que por medio de ellas vamos cosechando mayor aceptación de parte de la ciudadanía, dijo el parlamentario Martínez. Hubo un acontecimiento muy importante. Los muchachos salieron muy satisfechos de las respuestas y de las preguntas que se les dio a sus preguntas, de sus inquietudes y de la explicación que recibieron de todo el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Es importante que el nicaragüense, que el ciudadano nicaragüense, conozca de este poder del Estado, que este poder del Estado se ha ganado, digamos, credibilidad en el sentido en cuanto a la información. Creo que es uno de los que mayor información proporciona de todo el Estado. Docentes y educandos de la UCIT y la WISPAN expresaron la importancia que tuvo la exposición, pues les permite conocer de primera mano información directa sobre la Asamblea Nacional, igualmente los servicios que se les ofrecen a los ciudadanos. Los estudiantes tienen la oportunidad de conocer todo el trabajo que realizan los diputados en el Parlamento, todo el proceso de elaboración de leyes y de esta manera a ellos les viene a ayudar en cuanto al conocimiento, porque la mayoría de estudiantes que tenemos aquí participando son del área de la carrera de Derecho. Para conocer directamente lo que es el proceso de formación de ley, cómo sesiona el Parlamento Legislativo, qué es la función que sí este realiza y que nosotros podamos tener una idea clara de lo que es el proceso que ejerce llevar, hacer, crear o derogar una ley. Es muy valiosa sobre todo en la formación profesional y académica de nuestros estudiantes que están conociendo el quehacer y la importancia que tiene la Asamblea Nacional en la promulgación de las leyes de los derechos de los nicaragüenses. Nos enseñan las funciones que ustedes ejercen aquí, tanto para aprobaciones de leyes como de comisiones y de los diferentes recintos en los que ustedes participan, para que nosotros como ciudadanía nos sintamos importantes y de esta manera nos sintamos apreciados, donde ustedes toman decisiones por nosotros y las cuales las hacen participar y las hacen ejercer a través de las leyes que ejercen. La visita de los universitarios inició con un recorrido por la avenida peatonal Augusto C. Sandino y por las instalaciones de las comisiones parlamentarias General José Dolores Estrada. Con información de María Elena Valladares, para Noticias Asamblea TV, Susana Pérez Villalta. Y recuerde que también nos puede encontrar en Twitter como arroba asamblea NI. Cuando regresemos de la pausa, titular de la Comisión Económica se reúne con un nuevo representante en Nicaragua del Fondo Monetario Internacional. Ya volvemos. El 4 de octubre del 2012, en conmemoración al centenario de la muerte del héroe nacional Benjamín Celedón, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, como un gesto de dignidad nacional, hizo la bandera de Nicaragua en la histórica fortaleza del Coyotepe, donde hace un siglo se enarbolaba la de los Estados Unidos de Norteamérica. V blue. V Waar podremoslo. Van. V Là vivra. Música Económica. Luz. V killing. V домики êtes morrisos. Música Económica. Vemilla. Joliekah郎. Siamica. El Coyotepe fue construido en 1893 en el período presidencial de José Santos Celaya y fue escenario durante 115 años de batallas militares. La Asociación de Scout de Nicaragua es actualmente la encargada del resguardo de la fortaleza y la que atiende a los turistas nacionales y extranjeros que deseen conocer la historia de este monumental sitio. Asamblea Nacional, legislando para vos. La Asociación de Scout de Nicaragua La Asociación de Scout de Nicaragua Ahora les informamos de lo acontecido el martes. Ese día se llevó a cabo una reunión entre la Delegación del Fondo Monetario Internacional de Visita en Nuestro País y directivos de la Comisión Económica. Dicho encuentro fue la antesala para la próxima reunión en septiembre donde se discutirá el nuevo programa con el FMI en Nicaragua. Veamos. El presidente y vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto recibieron este 6 de agosto la visita de cortesía del nuevo jefe de la misión del FMI para Nicaragua, señor Chémek Gaideszka, de origen polaco, y del ex representante del organismo internacional en Nicaragua, señor Juan Salduendo. Mucho gusto estar aquí y yo voy a volver acá en seis semanas para la misión de la consulta del artículo cuarto y bueno, será la misión más sustantiva esta vez, esta visión, la visión solamente de la visita de cortesía. Entonces, no es ese encuentro, solamente para hablar un poco, conocernos y hablar del programa de trabajo, ¿no? Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. El titular de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto aseguró que dicho encuentro fue positivo ya que la misión del FMI domina que la situación macroeconómica del país es estable. Por lo tanto, creemos que fue una visita bastante positiva y que crea un contexto bastante positivo de cara al intercambio fluido y continuo que deben tener estas autoridades con el Estado de la República de Nicaragua. ¿Hablaron de la próxima negociación bajo el acuerdo con Nicaragua y los fondos militares? Mira, no. Recordá que en este momento es una visita de cortesía para presentar a las nuevas autoridades. Es evidente y todos ustedes saben de que aproximadamente para en septiembre tiene que venir una misión para la evaluación del artículo 4 del FMI, que eso lo hacen ordinariamente, o sea, lo hacen año con año. Y por otro lado, también se ha dicho, el mismo presidente Ortega ha dicho públicamente, la voluntad política del gobierno de avanzar en la conformación de un nuevo programa económico-financiero. Sin embargo, eso todavía se encuentra en cierne y esa es una decisión que le corresponderá en su oportunidad tomar al presidente. Pero que las condiciones están dadas tanto para superar con éxito cualquier evaluación al artículo 4 como las condiciones positivas para un nuevo programa con el FMI es indiscutible que las condiciones están dadas. Susana Pérez Villalta, Noticias. En otro tema, funcionarios del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Asamblea Nacional se reunieron el 6 de agosto con especialistas de modernización e informática del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, quienes conocieron el sistema moderno que utiliza esta área para resguardar documentación valiosa para el país. La administración de este poder del Estado, al igual que el BID, han apoyado con la evolución del Digesto Jurídico Nicaragüense, encargado de garantizar el ordenamiento del marco jurídico vigente, labor que se efectúa mediante la recopilación, compilación, ordenamiento, análisis, depuración y actualización de todas las normas jurídicas. El proyecto que el Digesto está ejecutando con apoyo del BID es para fortalecer la plataforma informática del Digesto. Esta visita es importante porque estamos dando a conocer el avance del proyecto y hacia el objetivo que vamos. Es decir, se pudo contratar, la administración nos ha brindado el espacio para implementar el Digesto. Y lo principal es que el apoyo del BID se está logrando. Por ejemplo, adquirimos un escáner planetario que nos ha servido para incorporar a nuestra base de datos documental más de 5.500 gacetas que no estaban ni en la biblioteca parlamentaria ni en el archivo central. Entonces, esto ya lo digitalizamos, ya lo integramos, ya está en nuestro repositorio y lo estamos subiendo al público a través de la página web. Además de 110 obras bibliográficas que datan de 1841, de valor histórico sin precedente para la Asamblea. Y en total, este fondo documental que logramos digitalizar equivale a 65.000, casi 70.000 páginas. Entonces, es un gran logro. Asimismo, con esta visita se acordó que el BID brindará acompañamiento para modernizar los sistemas actuales a lo interno del digesto jurídico nicaragüense. A veces cuando se consulta en la página web no puedes encontrar algo de la manera precisa que vos requerís. Entonces, nosotros vamos a hacer eso, a que se haga un tiempo de respuesta ágil, filtros más avanzados. O sea, que sea algo de utilidad para los legisladores y trabajadores de este poder, sino para toda la ciudadanía. Esta cooperación es de 250.000 dólares. Vamos a dejar capacidades instaladas en el torno a todo este desarrollo de la plataforma. Es decir, tanto los juristas como los informáticos vamos a especializarnos para darle continuidad una vez este proyecto haya concluido. Es decir, que sigamos dándole mantenimiento a los futuros cambios o requerimientos que necesite el sistema y transmitirlo a los demás funcionarios de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado en adquirir un escáner tipo planetario, una máquina moderna que no daña documentos históricos del país. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. Gracias por habernos acompañado en el resumen semanal. Continúa escribiéndonos en Facebook y Twitter. Y para informarse en materia legislativa, visita la página web de la Asamblea Nacional. Y en YouTube, búsquenos como Asamblea TVNIC. Estuvo con ustedes Yamile de Estrada. Hasta pronto. Gracias por ver el video. La Comisión de Asuntos Exteriores recibió este 9 de agosto al doctor Carlos Arguello, embajador de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, quien informó a los parlamentarios el estado actual de los juicios de Nicaragua, Colombia. De acuerdo al experto en Derecho Internacional, Nicaragua recientemente respondió a una nota de protesta enviada por Colombia que alegaba que el país centroamericano ofreció concesiones petroleras en áreas colombianas. En relación a Colombia, ya el gobierno de Nicaragua contestó la nota de protesta que había enviado a Colombia. Creo que ya salió publicada y se deja muy claro que Nicaragua no ha dado concesiones en ninguna parte del territorio colombiano. Es que eso lo sabe perfectamente Colombia. Porque la realidad es que Colombia sabe, porque son públicas las concesiones que Nicaragua da, Colombia sabe exactamente a dónde se han dado concesiones. Y por eso en la nota se le recuerda a Colombia que a pesar de que ellos lo saben, que son públicas, se le recuerda en la nota que las concesiones que se han dado son las siguientes y se señalan los límites de las concesiones. Es que Colombia es una cuestión probablemente de política interna de ellos que igual sucede con Costa Rica. Es decir, por razones que no tienen nada que ver con derechos, porque no están defendiendo sus derechos, nadie se los está atacando, sino por razones internas están levantando esta polvareda. Desafortunadamente en Costa Rica también saben que no se ha dado una sola concesión en territorios que pudieran en algún momento determinarse que sean de Costa Rica. Porque en Costa Rica no tenemos límites marítimos. Entonces no se ha dado concesiones, ni hay ninguna compañía que vaya a ir a invertir cienes de millones de dólares a estar haciendo exploraciones en un territorio que no está definido. Los casos judiciales de Colombia y Costa Rica, según el doctor Arguello, son asuntos políticos internos de dichos países y agudizan las relaciones bilaterales con Nicaragua. Es desafortunado, digamos, que estén convirtiendo esto en un asunto político. Porque si hay conflictos entre el expresidente Uribe y el presidente Santos, debieran de hacerlo por cuestiones internas de ellos y no involucrarnos a nosotros. El juicio de Nicaragua con Colombia lo manejó el presidente Uribe. Todas las decisiones las tomó él. Él con el presidente Ortega se vieron en Dominicana, creo, en el Caribe, hace cinco años, seis años. Después de la primera sentencia de la Corte Internacional, en que la Corte había dicho que el Meridiano 82 no era límite. El presidente Ortega le dijo, mire, presidente Uribe, aquí no hay límite, entonces ¿por qué van a estar impidiendo los barcos nuestros? Entonces Uribe le dijo, esperemos hasta la sentencia definitiva. Pero para la sentencia definitiva, él ya no estaba de presidente. Y entonces ahora está haciendo lo político. Cuando empezó el conflicto con Costa Rica, a fin de 2010, el pleito era, por un área y sigue siendo básicamente, de 250 hectáreas de un suampo. Es algo que no tiene realmente valor. Es decir, nadie puede comprar eso, nadie puede hacer nada, no vive gente ahí. No es un lugar donde pueda vivir alguien o construirse algo. 250 hectáreas. El presidente Ortega en el primer momento le dijo a Costa Rica, sentémonos a platicar. Y Costa Rica lo que optó es llevarnos a la OEA a dar una campaña de desprestigio para Nicaragua por todos lados, en base a un territorio irrelevante. Entonces, ¿cuál es el propósito de Costa Rica? Pues como le digo, no soy político ni menos político costarricense, pero leo los periódicos y veo las noticias que la mandataria menos popular en América es la de Costa Rica. Entonces, cada vez que hablan mal de Nicaragua, entonces ya el populismo, ¿verdad?, le sube un poco y los mantiene vivos. Y es una lástima, como digo, igual que refiriéndome a Colombia, que nos estén usando a nosotros, a Nicaragua, envenenando las relaciones con nosotros por razones políticas internas. En lo referido a la extensión de la plataforma continental, el doctor Arguello reiteró que Nicaragua siempre ha sostenido que su plataforma continental en el Mar Caribe se extiende más allá de las 200 millas náuticas de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero un Estado tiene que declarar que tiene 200 millas, tiene que declarar que tiene 12 millas de mar territorial, 200 millas de zona económica exclusiva, pero no tiene que declarar que tiene una plataforma continental. Esa es la diferencia. La plataforma existe desde el principio. Entonces, no es que alguien va a declarar hasta aquí llega la plataforma de Nicaragua. Eso es un hecho físico. Es simplemente constatarlo. Entonces, nosotros podemos ir a la Corte. La Corte no necesita esperar, en principio, que la Comisión lo determine. Entonces, es decir, ahorita es un campo completamente abierto que lo estamos estudiando, pero como le digo, Nicaragua no está perdiendo nada, ni puede perder, porque nadie, ni la misma Nicaragua tiene que declarar que tiene plataforma. Eso es un derecho. ¿Cuántas millas más estarían pidiendo, además de las 200 millas? Vienen a ser en algunas partes más de 100 millas adicionales. Hasta 350 millas se pueden pedir. A este encuentro participaron diputados, funcionarios de la Cancillería de la República de Nicaragua y secretarios legislativos del Parlamento Nacional. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. La Comisión de Asuntos Exteriores presentará ante la Primera Secretaría una propuesta de declaración legislativa en respaldo a la gestión que actualmente realiza la Cancillería de la República de Nicaragua sobre la posibilidad de introducir una nueva demanda ante el organismo internacional de cara a recuperar la plataforma continental extendida a la cual tiene derecho Nicaragua, según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Nosotros estamos, ya preparamos, estamos firmando a los diputados ya una propuesta de declaración de la Asamblea Nacional en respaldo a las gestiones que está haciendo la Cancillería de Nicaragua y el Ejecutivo en ese sentido. Es decir, este es un interés de todos los poderes del Estado como representantes del Estado nicaragüense y del pueblo de Nicaragua. Esa es la pretensión que tenemos porque en esto es importante mantener una posición de unidad nacional más allá incluso de las diferencias políticas como se ha manejado históricamente. Es decir, esto no es nada nuevo al pretender de lograr una unidad a través de estos planteamientos. ¿Cuándo se va a aprobar esta resolución o este decreto de la Asamblea? ¿Cuándo se va a aprobar o cuándo se va a presentar? Bueno, eso nosotros lo llevaremos a Primer Secretaría a ver si es posible porque siempre hay un reglamento que permite, es decir, un número de horas para poder llevarlo a un plenario. Nosotros ya lo vamos a presentar en Primer Secretaría. Deseamos que pueda ser visto en esta sesión. Eso no lo decide la comisión, lo decide la Junta Directiva. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. Noticias Asamblea TV. Noticias Asamblea TV. Gracias por ver el video.